Hola que tal creativos, en el tutorial de hoy vamos a aprender a hacer estos adornos de navidad hechos con papel y con washi tape pero os digo una cosa, si no tenéis washi tape vamos a buscar otra alternativa así que no os vayáis que empezamos con el tutorial para empezar este tutorial vamos a necesitar medir y cortar cuadrados de papel de 9 cm de alto por 9 cm de ancho del color que más os guste pues vamos a necesitar 4 cuadrados, para hacer la decoración vais a necesitar washi tape navideño yo tengo este dorado o este con glitter y estrellitas hay varias maneras de decorar los cuadrados, en esta ocasión he utilizado este washi tape he cortado 4 trozos a la medida los he pegado por una cara del papel, los he dado la vuelta al papel y los he pegado por la otra cara dejando el washi tape doblado si no tenéis washi tape vamos a mirar esta alternativa yo tengo este papel, como veis es un papel dorado y lo bueno que tiene que es adhesivo si no tenéis esta clase de papel ni tampoco washi tape podéis utilizar cualquier papel lo que habría que hacer es cortar una tira de aproximadamente medio centímetro yo la tira ya la tengo cortada y he cortado 4 trozos de la medida del cuadrado como ya os he comentado este papel es adhesivo si no tenéis papel adhesivo ni tenéis washi tape podéis pegar cualquier papel con cola blanca o pegamento en barra vamos a empezar pegando la primera tira dejando un margen de aproximadamente 1 cm desde la tira hasta el filo del cuadrado y cortamos el sobrante si hiciera falta y vamos a hacer lo mismo en todas las caras del cuadrado con las tiras que tenemos caras del cuadrado y y Gracias por ver el video. Y lo que acabamos de hacer lo vamos a hacer exactamente igual en los 4 cuadrados. Ahora es momento de darle forma. Cogemos uno de los papeles y lo vamos a doblar formando un triángulo. Lo abrimos y vamos a doblar las puntas contrarias formando otro triángulo. Y nos quedará esta especie de X. Ahora animos las 4 puntas formando un rectángulo. Abrimos y vamos a hacer la misma figura, o sea el rectángulo, con las puntas contrarias. Una vez hemos hecho estos pasos, vamos a poner la parte que decora mirando hacia nosotros y el cuadrado haciendo forma de rombo. Vamos a hundir hacia abajo una de las esquinas laterales. Hundimos la esquina lateral del lado contrario. Y se nos habrá formado esta figura. Hay que hacer los mismos pasos con los 3 cuadrados que nos quedan por doblar. Ahora vamos a poner un poquito de silicona caliente en las puntas abiertas. Y las vamos a pegar entre sí. Una vez ya las tenemos pegadas, vamos a doblar el rombo que se nos ha formado por la mitad. Vamos a colocar silicona caliente en el filo de la doblez que se nos ha formado al doblar la pieza. Cogemos la segunda pieza y la vamos a doblar por la mitad. Y la doblez que se nos forma la vamos a pegar a la silicona caliente que le hemos puesto en la otra pieza. Volvemos a colocar silicona caliente, cogemos la tercera pieza, la doblamos y la pegamos al filo. Y lo mismo hacemos con la cuarta. Ahora vamos a coger el cordón que vayamos a utilizar y lo vamos a pasar por el cascabel. Podéis utilizar un cascabel o cualquier decoración navideña. Colocamos silicona caliente en la apertura de la figura. Y colocamos el cordón dejando por la parte de abajo que sobresalga el cascabel. Volvemos a colocar silicona caliente y ya podríamos cerrar la figura. Y ahora le haríamos un nudo a las puntas del cordón. Ahora con ayuda de nuestros dedos vamos a ir abriendo todos los pliegues para que la figura nos quede más bonita. Ahora con un wasi tape o con un papel vamos a hacer un lazo. Cortamos un trozo de wasi tape y lo vamos a doblar por la mitad dejando los dos extremos justo en el centro. Cogemos otro trocito de wasi tape y lo vamos a pegar justo en el centro haciéndole la forma del lazo. Volvemos a cortar otro trozo de wasi tape y este trozo lo vamos a cortar por la mitad. Y hacemos las dos puntas del lazo. Y ya podríamos pegar los dos trozos en la parte trasera del lazo. Una vez ya tenemos el lazo formado vamos a colocar silicona caliente y lo vamos a pegar en la parte superior de la figura. Y de esta manera tan fácil ya tendríamos nuestro dorno navideño. Pues hasta aquí nuestro tutorial de hoy. Deditos arriba si os ha gustado. Comentarios abajo. A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal y así no perderos manualidad ni técnica nueva. A los que ya me seguís mil gracias y se despide Silvia de Irradiacolor. Besitos. Gracias. 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 Gracias.